¿Cuál es la marca deportiva para deportes de contacto? Casicao es una marca deportiva para deportes de contacto, es decir, todas las protecciones que te puedes imaginar. Apuesta por el deporte de varios puntos. Primero porque la marca es deportiva, evidentemente, y luego porque el deporte es salud. Y ver a niños haciendo deporte y a personas mayores es una alegría. Es que hay mucha variedad dependiendo de la intensidad con la que va a entrenar, dependiendo de la dureza, dependiendo del tiempo que entrena. Es decir, cada cosa tiene un material distinto. No tiene nada que ver un guante principiante con un guante profesional. Nada que ver, nada que ver. En principio yo apostaría que no comprase nada de primeras, sino que entrenase algunos días con lo que suele haber en el gimnasio, para que vea primero que le guste y no se gaste X dinero en material. Y luego a partir de ahí pues que ya determine el tiempo que va a entrenar y que se asesore con el entrenador. Habitualmente lo que hacemos es ir a Décalo, ir a cualquier marca, cualquier tienda y comprar el material que queramos. Y es que no tiene nada que ver. Es más fácil que el entrenador que te está viendo te recomienda una cosa u otra. Pero como somos autosuficientes, habitualmente compramos lo que nos interesa o lo que nos gusta. Sí, las veladas que se las sigue en Mallorca son muy buenas. Luego nos une un lazo muy importante con Cristian, que está colaborando en la velada o organizando la velada. Y luego eso, que el espectáculo que hay aquí, hay pocos y pocos sitios en España que se realizan.